Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 8 de abril del 2022, último día para poder disfrutar de estas vacaciones. Creo que a muchos nos hacen falta, ¿eh? O sea, aunque hubo compañeros que no han salido de casa por la misma situación de la pandemia y que han dado clases en línea, aún así el cerebro necesita descansar. ¿Cierto o falso? Miren, yo me los imagino ahorita en clase así. ¿No? Tal cual. En mi mente, yo ya estoy de vacaciones, disfrutando, relajándome, yendo a la playa, no sé. Pero en realidad todavía están revisando y evaluando a sus estudiantes, ¿verdad que sí? Yo sé que sí, porque les encanta trabajar también. Nos pagan muy poquito, pero les encanta trabajar. Déjenme aquí abajo, en los comentarios, ¿a dónde van a ir? Aunque sea y se vayan de crucero y crucen de la sala a la cocina y de la cocina al baño, aunque anden de crucero en su casa, cuéntenos aquí abajo. No se preocupen, sirve que están ahorrando, ¿sale? Bien, pues antes de irnos, vamos a con esta mañanera educativa, porque también nuestra secretaria va a tener que descansar, yo supongo, ¿no? 7 de abril del 2022 nos comparte un boletín bien interesante. Miren, boletín set número 81. Aprende en Casa produjo más de 10 mil audiovisuales con alcance superior a 68 millones de televidentes. ¡No, hombre! Aprende en Casa es todo un éxito. Todo un éxito. Vamos a ver los números que nos comparte la secretaria de Educación. Dice, es momento de reflexionar sobre el desarrollo de Aprende en Casa y su concordancia con el modelo curricular que se discute en todo el país. ¡No lo vayan a querer meter! Delfina Gómez Álvarez. A dos años de la implementación de la Estrategia de Educación a Distancia Aprende en Casa, Canal 11, el Instituto Mexicano de la Radio y la Coordinación Aprende.mx produjeron 10 mil 175 recursos educativos audiovisuales basados en el plan y programas de estudio vigentes. De marzo del 2020 a febrero del 2022, se registró un alcance de 68.1 millones de televidentes únicos. Para garantizar la cobertura en zonas rurales e indígenas, se realizó la producción radiofónica de 3,393 programas. En Internet, el portal de Aprende en Casa, registró más de 635 millones de cibernautas, mientras que en YouTube, más de 113 millones de usuarios. Durante la reunión de seguimiento a la Estrategia Aprende en Casa, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, reconoció el trabajo de quienes formaron parte de este esfuerzo educativo y consideró que es momento de reflexionar sobre su desarrollo y concordancia con el modelo curricular que se discute en todo el país. Llamó a considerar las opiniones de los distintos actores educativos, los enfoques, campos formativos y el eventual rediseño de los libros de texto gratuito, así como el trabajo en las escuelas formadoras de docentes para fortalecer sus contenidos y dar continuidad a la estrategia. La Subsecretaría de Educación Básica, Marta Velda Hernández Moreno, que casi nadie la conoce, afirmó que Aprende en Casa es un parteaguas en la educación, puesto que representa la transformación de servicio educativo básico en el país y el tránsito del aprendizaje presencial a la enseñanza a distancia para todos los agentes educativos. Hubo hasta el presidente, algunos gobernadores que dijeron que no hicimos nada. Estoy sorprendido por lo que dicen aquí. Calificó la estrategia como innovadora por la integración de los medios, la forma de diseñar los contenidos y por ser adaptable a cualquier sistema. Hoy cuenta con un acervo bibliográfico gigante de programas educativos en formatos televisivos, radiofónicos y documentos digitales disponibles para alumnos, docentes y familias. La estrategia ha sido evaluada y auditada por organismos, destacó. El director general de Canal 11, Carlos Brito Lavalle, informó que en lo que va de la estrategia, se entregaron 4,805 programas a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, tras la suspensión de clases presenciales en marzo del 2020, por la pandemia del COVID-19. Por su parte, la directora de Innovación y Comunicación Digital de la Coordinación General Aprende.mx, María de Rosirio Portillo Bravo, informó que se realizó la postproducción de 880 programas y la transmisión de 1,496. Comentó que el canal oficial de YouTube registra 921,937 suscriptores y se agregó una lista de reproducción con los videos de la serie Aprendiendo a Amar a México. Destacó lo que la plataforma México X ofrece 29 cursos de capacitación y formación docente, con un total de 73,218 personas inscritas y 8,348 constancias emitidas. Muy poquitas, muy poquitas, porque se ofrecen 29 cursos de capacitación y formación docente. Ya nosotros hemos mencionado que estos cursos a nosotros como docentes, como no nos dan una constancia que tenga validez oficial o que sea válida para UCCAM, para nosotros no sirve este curso. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, ahora, menciona que hay inscritos 73,218 personas. Vamos a sacar el porcentaje, porque solamente se han entregado 8,348 constancias. Vamos a hacer la división y solamente el 11%. El 11% de los inscritos ha sacado una constancia. ¿Eso es exitoso? En fin. La directora general del Instituto Mexicano de la Radio, Aleida Calleja Gutiérrez, informó sobre la producción y adaptación a radio de 1,800 programas. Llegamos en un buen momento, porque en varias regiones la gente no tiene acceso a Internet, no hay cobertura de la televisión pública y la radio se vuelve una opción, señaló. Resaltó la entrega al RTC de 45 programas adaptados de las materias de lengua materna, matemáticas, vida saludable y formación cívica y ética correspondientes a la trigésima semana para su distribución en las emisoras que integran la estrategia e indicó que en las próximas entregas continuará la actualización de rúbricas y revisión de los 1,629 programas de las etapas Aprende en Casa 2 y 3. Finalmente, el director de Aprende en Casa, Juan José Sandoval Rodríguez, informó que el 30 de agosto del 2021 al 5 de abril del 2022, el portal oficial de la estrategia registra 37,136,281 visitas y un tiempo promedio de sesión de 6.4 minutos, debido a que la mayoría de los usuarios accede para descargar materiales de trabajo. Sí, claro. Indicó que entre el 10 de enero y el 6 de abril del 2022, tuvo alcance de 200,498 usuarios en 152 países, de los cuales 62% son estudiantes, 32% docentes y el 6% familias. ¿Cómo se mide esto? No lo sé. Del total de usuarios en este periodo, 11,502,325 accedieron con teléfonos celulares, 4,722,855 con computadora y más de 655,000 con tabletas electrónicas. Durante el periodo de confinamiento y el proceso de regreso a las actividades escolares presenciales, niña, niños, adolescentes y jóvenes mantuvieron el acceso a servicios educativos de calidad. Aprende en Casa ofreció en sus diferentes plataformas contenidos educativos para madres y padres, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, con traducción a 31 lenguas indígenas. ¿Hay videíto? Por supuesto que sí. Antes vamos a ver las fotitos del evento. Miren, ahí está. Bien feliz nuestra secretaria de educación. Que por cierto, ¿Cómo les encanta mi canal? Ahorita te voy a platicar por qué, pero ahí está. Trabajando en la estrategia. Mira, cuéntame aquí abajo. ¿Qué calificación? Vamos a evaluar Aprende en Casa. ¿Qué calificación le pones tú a Aprende en Casa? Del 0 al 10. Venga, somos docentes. Del 0 al 10. Mira, yo le voy a poner un 7. Hubo cosas bien interesantes. Yo considero que tenían recursos suficientes para hacer diferentes adecuaciones. Un poquito a la copia que se dio en Perú. De hecho, por eso la secretaria de educación, cuando seleccionaba videos dentro del consejo técnico, colocaba maestros de Perú porque eran los que utilizaban en Aprendo. Así se llamaba Aprendo en Casa. Entonces, yo le pongo un 7. La verdad, los califico un poquito alto. Dígame aquí abajo tú qué evaluación les pones a esta estrategia de Aprende en Casa y hasta qué momento la utilizaste. ¿Va? Y nada más como dato para comentarte y darle continuidad a una nota anterior que les encanta verme en mi canal. Es que, ¿recuerdas que había mencionado en un video que el calendario escolar tenía dos errores en días? En el mes de noviembre. Mira, en el mes de noviembre tenía aquí un 27. Y en el mes de julio, ¿sí? El julio porque repetía el número 10. Pues ya, ya está corregido. Pero, de nada, CEP, por ahí me mandas parte de mi bono por haber descubierto tus errores. Obviamente no va a ser así, pero aquí están. Y deja tu like, por favor, maestra Delfina o quien esté viendo los videos de la CEP. Dejen su pulgar arriba. No sean gachos, ¿eh? Ya sé que no me pueden compartir, pero mínimo, miren, dejen su pulgar arriba para que yo sienta que hay apoyo por parte de ustedes. Bien, les agradezco por haber visto este video, esta mañanera educativa. Los dejo con el videíto de nuestra Secretaría de Educación. Cuídense mucho. Disfruten de este último día con toda la actitud. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Sí, es un día para felicitar a todos los que han hecho posible este trabajo, pero también es un momento para reflexionar. Nos enfrentamos a retos como la cuestión ahorita de la elaboración que se está haciendo en lo de diseño de planes y programas de estudio, en donde yo creo que después de esta reunión tiene que haber otra reunión para platicar, no solamente con el equipo de subdirección de educación básica, sino también con diseño curricular. Están tomando todas las opiniones de los compañeros maestros, de los académicos, de todos aquellos que inciden en la parte educativa, para ver también sus opiniones y para ver hacia dónde van a ir los enfoques, hacia dónde, cómo se van a trabajar los campos formativos, cómo se van a trabajar los libros de texto. Ahí viene también el diseño de libros. Y todo eso debe de conjugarse para que tengamos esa concordancia entre lo que ustedes están haciendo como Aprende en Casa, con lo que precisamente tanto los maestros que están en diseño curricular, como los que están en diseño de materiales y herramientas, tenga esa formación de docentes, que también es importante ver la cuestión de las normales, cómo se está trabajando, para que podamos seguir con esa coordinación que ya se ha dado hasta ahorita de los programas o proyectos junto con los planes y programas de estudio. La estrategia Aprende en Casa de la SEP ha sido un parteaguas en la educación básica de México. Representa la transformación de la oferta de servicio educativo básico en este país y en muy corto tiempo logramos transitar de la educación presencial a la educación a distancia. Para todos y todas, los agentes educativos del país ha sido una estrategia innovadora por la integración de los medios, creativa por la manera de diseñar los contenidos educativos y adaptable por cualquier otro sistema educativo. Hoy cuenta con un acervo bibliográfico gigante de programas educativos en formatos televisivos, radiofónicos, documentos digitales disponibles para alumnos, docentes y familia. La estrategia ha sido evaluada y auditada por organismos externos a la SEP. La estrategia Aprende en Casa de la SEP. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias. 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 Gracias.